Hola, buenas a todos. Soy Juanjo Artero y primero quiero felicitar a todos los seguidores de este gran teatro, el Teatro de Bellas Artes, que todos queremos tanto. Y bueno, sabéis que hemos estado aquí durante dos meses, pero todo tiene su fin y el próximo domingo, 2 de noviembre, terminamos. Pero terminamos y antes queremos hacer un regalo, hacer un sorteo entre vosotros. Vamos a dar dos entradas dobles a quien adivine la pregunta que voy a hacer a continuación. Las entradas serán para el domingo, para la segunda función, a las 10 de la noche, dos entradas dobles. Y la pregunta es la siguiente, es muy fácil, atentos. ¿Quién es el director de la película El hijo de la novia, de la cual estamos haciendo esta función? A ver quién responde.